Somos lo que comemos, la vida es así, de lo que disponemos hay que saber elegir. Ya lo dijo Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como, y eso mismo te digo yo con esta canción. ¡Ey! Pero tortilla de perejil, o la de cebolla. Cebolla, y luego sabes, estás echando aliento a cebolla. No, no, aliento se echa de otras cosas. Gracias, la cebolla es muy buena para muchísimas cosas. La misma palabra lo dice, la cebolla para levantarla, ¿entendéis? Cuando estamos gente mayor no hace falta decirlo todo entero, ¿eh? Pues eso, si no yo de qué tantos hijos, pues de la cebolla. Camarero, una de Pacharán, Pacharán, más de mil años, Pacharán. Y dice, camarero, una de arroz. Arroz, muchachos, compañeros de mi vida. Y así va, pues marcando el día a día, con alegría. Hacía tiempo que no lo contaba. Hace tiempo que no os contó chistes. Y dice, uno que entra en un bar y dice, ¡Tuñino, tuñino, que tu mujer está con otro, que tu mujer está con otro! ¡Joder! Se salta un tío que estaba jugando al mus de la mesa, coge una bici, se tira por la cuesta y se mete una piña contra la iglesia. ¡Bua! Y dice, esto me pasa por precipitado. Que ni me llamo Tullino, ni estoy casado, ni sé andar en bicicleta. ¡Tullino, Tullino, que tu mujer está con otro! Pues me estoy acordando de otra hora. Y de uno que dice, a mí, cuando llueve, se me llena la boca de agua. Y le dice el otro, a mí nunca, a mí nunca. Así se empezó. Estamos caminando el alcohol, ¿eh? Aparte de hacer el indio. Se un día le dieron de meter a algunos por ahí, esos misioneros que iban. Y les metieron a los misioneros dentro de la cazuela. Y de pronto estaban los indígenas dándoles con unos palos a los misioneros. Y le digo, ¿eh? ¿Qué pasa? Y dice, que se están comiendo las patatas. Pues te voy a contar otro yo, antes de lavarme las manos. Y dice, uno que está en un restaurante, y se le acerca el metro y dice, ¿qué tal? ¿Qué tal han comido los señores? Y pues, muy bien, pero ni hoy, ni aquí. Sí, a ver, en este minutito que me queda, dice que había uno en un bar, estaban en el surtidor del pueblo y tal, y dice, ¿qué caballo tengo, madre mía? ¿Qué caballo tengo lo que vale mi caballo? ¡Qué maravilla de caballo! Pero es que mi caballo es una locura. No hay nadie que tenga un caballo como el mío. ¿Pero qué pasa con tu caballo? ¿Qué tiene tu caballo? Mi caballo, mi caballo impresionante. Tiene una cola de locura. A las siete de la mañana nos despierta la familia, prepara el desayuno de los niños, los lleva a la escuela. Vuelve. Le da el desayuno a mi señora, la lleva al gimnasio. Vuelve. Me da desayuno ahora a mí y me lleva al taller. Y vuelve. Y al volver, con esa cola que tiene, todo el porche. Lo va limpiando todo, lo va limpiando todo, lo deja todo. Las flores, tenemos todas ahí las flores. Las va regando, las va regando. Y cuando volvemos al mediodía, tiene la comida preparada. Y dice, ¿qué vale tu caballo? ¿Qué vale tu caballo? Mi caballo no tiene precio, por favor. Pero, ¿qué vale tu caballo? Yo tengo dinero. Mi caballo vale un millón de euros, hombre. Un millón de euros. Y yo, pa, como estos. Se lleva el caballo a casa y a los 15 días vuelve el que había comprado el caballo. Oye, tu caballo, ¿qué pasa con mi caballo? Tu caballo es una mierda. Tu caballo no hace más que dar coce a los niños. Se come todas las plantas. Lo deja tu cagao. No limpia nada. Todo lo deja desecho. Tu caballo es una locura. No vale parar. Y tú hablas así del caballo y verás cómo lo va a vender. Y a este minuto yo voy a contaros una historia muy bonita. Os va a gustar a los de Huelva. Yo me fui de viaje de novios hace, voy para 51 años de casado. Me fui a Huelva, Punta Umbria. Me acuerdo que entré en un restaurante y ponía un cartel, después de tu casa donde mejor se come. Me acuerdo, porque se me quedó. Yo ya era cocinero. Y después de tu casa donde mejor se come. Llegó muy gracioso. Y hacía bastante calor. Y entonces íbamos en el coche en un Fiat 1000 Echento. Luis y yo, un Fiat, un coche italiano, cambió aquí. Primera, segunda, tercera. Y me entró ganas de parar el coche y me fui al campo. Me bajé los pantalones. Y de pronto me picaron en el culo, yo calculo, unos 100 mosquitos. 100. 10 veces así. Y yo, ¿qué me ha pasado? ¿Qué me ha pasado? Pues me levanté corriendo, fui al coche. Nunca me ha picado tanto el culo como aquel día. Pues ese recuerdo tengo de Punta Umbria. ¡Qué momentazo! Viaje de novios, viaje de novios. Acabamos de empezar. Esto no es nada para todo lo que viene después. Bueno, le añado las algas, le pongo sal, perejil picado y empezamos a hacer el revuelto a fuego sobre. Hoy dos yemitas me han salido de este. ¡Qué bonitas! Mira qué bonitas esas. ¡Qué guapas! Sí, señor. Yo también estuve y lo dejé todo muy bien. Antes de irme, les di la pista. Ya los he solido contar, que yo era el que ponía los techos y las puertas de las locomotoras. Y esto es verídico, verídico. Y entonces un día que vino un maquinista a probar una locomotora nueva, una Alco. Eran Alco, eran de gasoil, americanas. Las hacíamos en Beasain. Y solían ir a probar las locomotoras desde Beasain hasta Miranda de Ebro. Y volvían. Y entonces a la vuelta de Miranda de Ebro, viene el maquinista y justo me pregunta a mí. Dice, oye, ¿quién es el que pone las puertas? Le dije yo. Y miro así a los lados y dice, se me abren las curvas. ¡Joder, qué lío, Arguiñano! Vete buscando otro trabajo porque aquí no vas a durar nada. Bueno, yo ya estoy terminando. Carlos, ¿dónde andas? ¡Ay! ¿Qué estás comiendo? Sí. Es que no me podía aguantar. Ya veo, ya veo. O sea, hemos dicho para los cocineros, pero ¿me has dejado algo? Sí, te queda una puntita. Vale. Y me estaba acordando ahora de un chiste. Dice que hubo un día un avión repleto de pasajeros y muchos de San Sebastián. Más de la mitad. Y de pronto, la parte inferior del avión, en un golpe de viento, se va. Todos se quedan colgando como el trolebus. Se quedan todos colgando de las barras de arriba. Y el comandante dice, hay exceso de peso. Hay que soltar lastre, hay que soltar lastre. Y uno se acuerda con la cantidad de gente de San Sebastián que hay. Que ponga la tamborada, la tamborada de pa, 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 pa. Yo la veo hasta el destino. Tengo un chiste bueno para contar. Sí. Oí el otro día en la radio un chiste de Eugenio. Eugenio era grande. Eugenio era muy grande. Y a mí me encantó el chiste. Me encantó. Dice que hay un abuelo que va al médico. Y dice, doctor, dígame, ¿qué le pasa? Pues mire, que a mí me gustaría hacer el amor, hombre, bastante a menudo. Y me está costando mucho. Me está costando mucho. Dice, ¿qué edad tiene usted? Dice, pues yo tengo 87 años. El médico le mira y dice, hombre, con 87 años, señor Martínez, tampoco es muy habitual. Y yo, pues yo tengo un amigo que dice que lo hace todos los días. Y dice, pues usted diga lo mismo, que lo hace todos los días. Era grande Eugenio, ¿eh? Ay. Y yo, claro, si el amigo hace todos los días el amor, yo, tú también, ya está, hombre.